La Universidad del Magdalena llevó a cabo una nueva ceremonia de graduación presencial para 111 estudiantes de seis programas de las modalidades a distancia y virtual del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades CREO. Para nosotros, para el CREO, para la Universidad del Magdalena, es una felicidad de entregar a la sociedad nuevos profesionales en los diferentes niveles de formación. Sabemos que este título le va a transformar la vida a muchos de nuestros jóvenes, personas mayores. Los graduandos obtuvieron sus diplomas como administradores públicos, administradores de la seguridad y salud en el trabajo, técnicos profesionales en higiene y seguridad industrial, técnicos profesionales en prevención de riesgos laborales, tecnólogos en educación física, recreación y deporte y otros se certificaron por competencias como técnicos laborales en auxiliar en salud oral. Fueron obstáculos que duran en el camino. El embarazo de la niña fue mucho esfuerzo, fue mucha responsabilidad, pero gracias a Dios se pudo superar todas esas metas y sí se puede. Me siento muy orgullosa y le doy gracias a la Universidad del Magdalena por haber permitido esta oportunidad. Todo lo tomo como un gran logro y gran esfuerzo. Siempre estaban ahí los docentes ayudándolos y apoyándolos. Y me siento muy contenta y orgullosa de haber estudiado acá en la Universidad del Magdalena. Los familiares acompañaron a los graduandos desde los auditorios Nehuaje y Playa Grande, donde vieron la transmisión de la ceremonia con todos los protocolos de bioseguridad. Siempre la Universidad del Magdalena tendrá las puertas abiertas para ellos y que siempre vivan orgullosos de esta institución que les ha entregado todo y siempre gratitud con ella. Universidad del Magdalena, aún más influyente e innovadora.